¡Hola, hola, hola! Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidas a un nuevo programa de Got Talent en Argentina. ¡Qué hermosa está, Lizy! ¡Ay, por favor, chicas! Soy la heredera de Cristian Castro, ¿no? ¡Ay, no, no! ¡El mar azul! Un nuevo programa de cuartos de final. Va a haber dos tandas de cuatro participantes y de cada una de ellas va a salir un semifinalista. ¡Y además todavía nos quedan dos botones dorados! ¡Saldrá esta noche! ¡Ay, qué nervios! ¡Hola, Flor! ¡Qué mona! ¡Hola, Lizy! ¡Hola! ¡Preciosa! ¡Vos también! ¡Emir! ¡Hola! ¡Hola, Joaquín! ¡Qué linda! ¡Hola, Abel! ¡Epa! Vamos a recibir a nuestro primer participante de esta tanda. ¡Ay, qué miedo que me da esto! Quiero que pienses en un país... ¡Honduras! Yo había escrito... ¡Honduras! ¡Exactamente, Honduras! Me dejaste sin un palabra. No hay más que decir que es increíble lo que haces. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí es un reci. Para mí es un no, pero nos vemos más adelante. Y ahora sí espero que él no sepa lo que yo estoy pensando, porque es nuestro mentalista y se llama Maximiliano Yacogna. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Hoy me gustaría que sea uno de ustedes el que pueda entrar en la mente de otra persona. Pero antes quisiera hacer una entrada en calor, algo rápido. Así que voy a acercarme un segundo con ustedes, si me permiten. Ya arrancamos picante. ¡Ay, sí! Ya se puso picante la cosa. ¡Ay, ay, ay! Traje algo para ustedes hoy. Me encantaría entrar en la mente de Flor Peña. ¡Ay, no! ¡Te conviene! Vamos a intentarlo. Traje acá, mirá, Joaquín, algo que te va a gustar. Es un blog que tiene un montón de personajes de la música. Son de la historia, son clásicos. Por ejemplo, Freddie Mercury. ¿Podrías leerlos en voz alta para que todos escuchen? Serrat. Jean-Marie Serrat, perfecto. Elvis Presley. Perfecto. John Lennon. Muy bien. Bob Marley. Mozart. Piazzolla. Beethoven. Frank Sinatra. Jimmy Hendrix. Paul McCartney. Shakira Vivaldi. Winnie Huston. Jenny Joprin. Hay un montón. Hay más de 50. Hay un montón para elegir. Y la idea es la siguiente. Vas a tener tu mano izquierda, palma hacia arriba. Vas a tener el blog así, en tu mano izquierda. Y con tu mano derecha vas a dejar caer las hojas así, mirando así para arriba. Vas a dejar caer las hojas y cuando quieras te detenés en una hoja cualquiera. ¿Está bien? Te vas a detener en la que quieras y cuando lo tengas me avisás. ¿Está bien? Hacelo tranquila. ¿Sin mirarlas? Sí, mirarlas. Tiene que ser en la sala. Hacelo abajo de la mesa que no te vea nadie, no te tiene que ver la cámara, no te tiene que ver nadie. Hacelo tranquila. Cuando vos quieras parás, es libre. Listo. ¿Querés pasar una página más, dos más o lo querés que hará ahí? Quiero que abras y vos sola mires ese personaje, vos sola míralo. Abrí bien, abrí bien y míralo vos sola. Listo. ¿Está bien? ¿Lo vas a recordar? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Te gusta ese? Sí. ¿Estamos bien con ese? Si no empezamos todo de vuelta, ¿está bien? Sí. Perfecto. Entonces vos haces lo siguiente. Quiero que te concentres en esa persona, ¿ok? Y ahora quiero, Joaquín, que imagines a esa persona acá. ¿La podrías imaginar acá en esta hoja en blanco? Mirá, quiero que la visualices acá, esta persona visualizala acá. Y ahora mírame. Pensá si es alguien, puede ser, es sexo femenino, masculino. Es alguien de sexo masculino, ¿cierto? ¿Sexo masculino? Sí. ¿Es optativo responder? No, no, no. Puedes responder, puedes responder. Sexo masculino, creo. Me voy a empezar a cortar. Es más, creo que es alguien de la... Puede ser alguien de acá o puede ser alguien de afuera. Creo que es alguien que esté identificado con la cultura popular argentina, puede ser. No sé si es argentino, pero es alguien de la cultura popular argentina. Es más, creo que, miráme, pensá, es alguien... Pensá si tiene algo característico. Es alguien... No está vivo, muerto, vivo, muerto. Esta persona está muerta, no está viva ya. No está, no está ya. Es alguien de antes. Sí, 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 creo que lo tengo. Es más, pensá si tiene algo característico. Creo que lo tengo. Tiene algo característico. ¿Puede ser que tiene un sombrero? ¿Puede ser que use un sombrero? Sí, la verdad, puedes decirme la verdad. Puede ser, yo ya terminé de cortar. Decime la verdad, ¿vos usos un sombrero? Puede ser. Quiero que digas por primera vez el nombre de esta persona, de esta artista, que estás pensando. ¿Puedes permitirme? Sí, eso ya no juega más. Decirlo por primera vez, bien fuerte para que todos escuchen. Carlos Gardel. ¿Carlos Gardel? Damas y caballeros, quiero que vean lo que corté. Díganle hola a Carlos Gardel. ¡No! Carlos Gardel. Y ahora, gracias, muy mal, muy mal. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora esto va de regalo para vos. Gracias. Y ahora me gustaría que sea uno de ustedes el que pueda entrar en la mente de otra persona. ¿Se animan? ¿Se animan? Emir, Abel, ¿se animan a ayudarme? Sí, obvio. Sí, fuerte el aplauso para ellos. Vamos al escenario, ¿me acompaña? Lerico, Lerico, Lerico. ¡Ah, sí, güey! Me sorprende la capacidad plástica del chancho. Excelente. Adelante, bienvenido. No solamente en mentalista, sino que haces labor terapia. Exactamente. Lo que acabas de cortar. Abel, ¿te animás a ponerte por este lado a ayudarme poniéndote de la derecha? Muchas gracias, Abel. Emir, ¿te animás a ponerte por la izquierda? Perfecto, muchas gracias. Emir. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a intentar que por un momento puedas adivinar un pensamiento de Abel. Abel, vamos a hacer lo siguiente. Tengo acá un libro, un clásico argentino de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato. Un clásico. Quiero que lo veas, Abel, que veas que tiene las páginas y que vayas abriéndolo. Puedes ver palabras preliminares, poemas, cosas. Anda abriéndolo. Y quiero que vayas pasando las páginas, pasalas, pasalas, pasalas. Y vas a abrir una página que vos quieras, la que vos quieras al azar. Puedes pasar la cantidad que vos quieras, o abrir por donde... Es lo mismo. Acá, acá. Ok, ahí. Y quiero que abras y mires una palabra del texto, pero esperá. Que no sea un título, que no sea algo fácil, que no sea I con la D, que sea algo más de cuatro o cinco letras, pero puede ser un verbo, lo que vos quieras. Da lo mismo, o sea, pensala, podés cambiar, sí, abrí vos solo, vos solo abrí. Pensá, podés cambiar, ir y venir, lo que vos quieras. Podés pensar en una, saltar a otra, tan libre como vos quieras. Y cuando la tenés me avisás, ¿ya está? Cerrá, cerrá el libro. Cerrálo, ¿ya tenés una palabra en mente? Perfecto, excelente, muy bien. Gracias, Abel. Y te voy a dejar esto para que después podamos confirmar, pero todavía no escribas nada, simplemente tenélo para después. Y ahora sí, quiero que se den una idea, cuán improbable es adivinar esa palabra que Abel tiene en mente. Estás pensando en una palabra de más de miles de palabras y, es más, yo creo que primero viste una y después saldaste otra, hubo como una duda, ¿no? No fuiste directo al punto. Perfecto, excelente, hubo como una duda. Es más, y vos es lo siguiente, quiero que vean cuán improbable es adivinar la palabra. Por ejemplo, tan solo una letra. Flor, ¿cuál pensás que es la primera letra de la palabra de Abel? F. F, ¿cuál es la primera letra de tu palabra, Abel? D. La letra D no es. Pero eso solamente para que vean lo improbable que es, para que tengan una noción. Ese es el milagro que vos, Emir, vas a hacer, ¿está bien? Para eso vas a hacer lo siguiente, todavía no lo hagas, solamente seguís mis instrucciones. Vas a poner tus dedos índices así, tapándote los oídos, bien fuerte, todavía no, todavía no, pero mírame, lo vas a hacer tapándote los tímpanos adentro, bien, bien fuerte, porque no tenés que escuchar nada del ambiente, solamente el ruido de tus pensamientos, ¿está bien? Yo voy a poner un dedo sobre tu frente para que te concentres y como no vas a escuchar nada, cuando saques el dedo es la señal de que puedes abrir los ojos y que ya puedes volver, ¿está bien? Perfecto. Muy bien, quiero que te tapes bien fuerte, bien fuerte, tapatelos, muy bien, perfecto. Emir, ¿tenés una palabra mente? Sí. ¿Sí? ¿Sentiste algo? Perfecto. Fue muy bajito. Sí, ¿pero tenés una palabra mente? Sí. ¿La tenés claro? Sí. Ok. Abel, cerrá los ojos, Abel, por favor, escribí tu palabra, escribí tu palabra, bien en grande para que todos la vean después, bien en grande, bien en grande, vos cerrás los ojos para no ver nada, bien en grande, bien en grande para que después todos la vean, bien en grande, muy bien. Y ahora sí, Emir, pues pensaste una palabra, tenía una palabra a la mente, tenía los ojos cerrados, tenías los oídos bien tapados, vos pensaste una palabra, además miles de palabras por primera vez, Emir, quiero que digas tu palabra en voz alta. ¿Hasta qué palabra pensaste? Destruir. ¿Cómo? Destruir. ¿Estás seguro? No. ¿Qué otra puede ser? Mira, vamos a hacer lo siguiente, tapalo, tapalo, cerra los ojos una vez más, por favor, concéntrate, 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 quiero que te concentres, solamente en el ruido de tus pensamientos, él tiene los oídos completamente tapados, él va a tener los oídos completamente tapados. ¿Tenés una palabra, o sea, tenés una palabra a la mente? Sí. ¿Querés cambiar, estás bien, o sea, se te vino algo? Sí. Ok. ¿Qué palabra está pensando Abel? Descubrir. ¿Descubrir? Abel, ¿podrías mostrar? Descubrir, exactamente, fuerte el aplauso para ellos, fuerte el aplauso para ellos. La cara, la cara de mí, la cara de mí. Fuerte el aplauso. Muy bien que seguiste tu intuición, muy bien que seguiste tu intuición. Ay, pobre tu novio. No, pero acá hay una conexión de... Muchas gracias. No, no, no. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, muy malo. ¡Eh, fabuloso! No, no, no. Hola, ¿qué tal? Me podrías haber mandado bien tu apellido, que me parece que lo dije mal. No, lo dijiste bien. ¿Me dije bien? No, pero no, trates acá. No, no. Ay, bueno, ¿cómo te sentiste? Bien, por suerte muy bien, muy contento. Muy bien, tomaste en cuenta todo lo que te había dicho el jurado la vez anterior. Tal cual, me habían dicho que haga algo más dinámico, entonces traté de meter algo, de hacer algo directo al principio, dinámico, más visual, como me habían dicho, y después hacer algo con un poquito más desarrollo, pero tratar de meter más estímulos. Perfecto, bueno, vamos a ver cómo lo vivieron ellos. ¿Flor? Maxi, hoy hiciste algo muy genial, porque nos tuviste... Creo que a ustedes también, ¿no es cierto? O sea, no solamente a nosotros que somos los jurados. Creo que todo el estudio estuvo como muy atento a lo que vos estabas contándonos y lo hiciste magistralmente. Gracias. Hoy realmente viniste a por todo. Muchas gracias, Flor. Y lo que haces, o sea, realmente el truco y la ilusión en la que entramos es maravillosa. Yo no sé cómo lo haces y tampoco me interesa, porque creo que se trata de eso, ¿no? De entrar en un viaje. Y en mi caso personal, y me parece que nos pasó a todos, entré en ese viaje y estoy alucinada. Me encantó, quiero volver a ese lugar siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Uno de los protagonistas, Abel. También alucinado. Gracias, Abel. Sabés, te destacaste. Gracias. Hoy te destacaste en todo lo que llevamos de programa, independientemente de lo que pase, que sigas adelante o no, te destacaste en este programa de principio a fin, estoy seguro. Muchas gracias, Abel. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchas gracias. Y cómo diviso el Gardel con el corte que ve asombrada. Me he quedado muy copada con lo del mentalismo, la verdad. No lo entiendo muy bien, pero es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Muchas gracias. No lo hacía antes, o sea. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, de verdad, Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero buscarle la lógica, porque no podés sacar de un libro una palabra y que de la nada se me ocurra esa palabra y que justo la persona la tenga que... O sea, es algo... Y que además la palabra sea justo alguien, justo a Abel Pintos. O sea, es impresionante todo. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Gracias, Mir. Gracias. Muchas gracias. Increíble. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En un ratito, en la definición. Esmeralda, gracias. Increíble. ¡Qué hermosa noche! ¡Qué buen arranque! Y ahora sí, prepárense porque llega nuestro Little Participante. ¡Ay, mi amor! Hola. ¡Mi amor! ¡Por favor! ¡Es este género! ¡No, no puede ser! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey! Y para mí es un sí. Y sí. Y para mí también es un sí. Para mí también es un sí. ¡Gracias! ¡Yo, yo! Y ahora sí, les presentamos a él. Él tiene cuatro años y yo creo que él no trajo los timbales. Los timbales los trajeron a él. ¡Bienvenido a Itán! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Yo me pongo así así y estamos parecidos. ¡Ay, él también! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentiste? Bien. Fue hermoso lo que hiciste, pero sos una mega estrella, ¿lo sabías? Sí. ¿Con quién te gustaría pensar? A ver, tenemos Florencia, Emir, la Joaquín o Abel. 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 ¡Ay, mi amor! Bueno, veamos. Ese era. Ese, sí. Ese. Hola. Hola. Hola, Telipo. Hola. Sos un capo. Sí, soy un capo. ¿Sí? Ese la aprendió a Flor. Este es el ritmo, dice. Yo fui con más aire con el auto. Ok. ¿A dónde fuiste con el auto? De Santi. Ah, ¿de Santi? Santi. Ah, ¿te trajo hasta acá? Me trajo acá porque llegaba tarde. Ah, ¿llegaba? Ay, Dios mío. ¿Y venías nervioso cuando llegabas tarde? Sí. ¿Y sí? Porque tenía que estar el jurado para verte, ¿o no? Sí, pero yo tengo los zapatos que me compró el vecino. ¡Ay! ¿El vecino? Ay, el vecino. El vecino le regaló los zapatos. ¿Vino con la mamá? ¿La mamá está? Sí. ¿Dónde está? Ay, por favor, que sube. Vení, beba. Un segundo. Pará. Vení, mirá cómo hace. ¿Las zapatillas son de él? ¿Son de él o se las regaló el vecino? O se las regaló el vecino. No, se las regalaron. Sí, se las regalaron, sí. Se las regalaron de verdad. Yo no miento, decirle. Florencia, yo no miento. Pero yo voy a ser el novio de Florencia Peña. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa? Por favor. Porque te viste ese ojito, Flor. Escuchame, ¿te puedo ir a saludar? Sí. ¿Nos damos un abrazo? Y mientras sos el novio de Florencia, podés jugar con los juguetes de Felipe también. ¿Sí, de Felipe? Claro, porque mi hijo tiene tu edad. Tiene todos los juguetes. Más que... Pero los juguetes tiene mi mambo y claro. Mi amor, ¿me das un abracito? ¡Ay, mi hijita! ¡Hola! Vení más cerca. Hola, mi amor. Mi amor, me hace la palmarita de mi loco. ¡Es hermoso! Sí. ¿Quién te vistió así? ¿Tu mamá o elegiste vos la ropa? Mi mamá. Ay, mi amor. ¿Él elige la ropa? Sí. Más o menos. Pero mira cómo brilla. Mira cómo brilla. Y así cambia. Mirá. Y así cambia. Sos espectacular. Y le cambia. Sos espectacular. Sí. Sí. Es de abajo. Mi amor, mi amor. Sos espectacular, te dijo Florencia. Dos. ¿Cómo? Gracias. Dos, hermosa. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué haces? Para mí no hay manera de que no sea botón dorado. Porque, escúchame, escúchame. Sos el único acá que me dijo que soy hermosa. Todas las demás miraban para la Joaquín, para Bel, para Mir. Sí, para la Joaquín de amor. No, ¿ves? Ya me estás engañando. Ya me estás engañando. Sí, pero te vas a poner un vestido. Bueno, mirá. Acá lo tengo puesto. Sos hermoso. Sos hermoso. Yo soy hermoso. Sí, vos sos hermoso. Sí, con esos zapatos. Venimos de pantalón de NASA. Estás precioso. Bueno, te seguimos evaluando. Ahora nos vemos. Sí. Muy bien. Ay, ¿no dijo nada Bel todavía o no? No, sí, ya no. Ya está. Ya está, dice. Está feliz. Le encantó lo que hiciste. Sí. Sí, dice. Él sabe todo. Es un capo. Bueno, ¿querés que mamá se quede o querés que baja a verte? Baja a verme. Ah, baja a verla. Baja a verla. Es una estrella, es decir, necesito estar solo con mi público. Sí, pero... Ah, sí. Mirá para allá, mirá. Bueno, yo quiero decir algo. Sí, a ver. Pues lo voy a decir ahora, porque si no lo digo ahora, me voy a morir. ¡Oh! ¡Ay, mirá cuántos papelitos! Todo tuyo. ¡Mira! ¡Sos finalista! ¡Mirá! ¡Sos finalista de González! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, qué dijo, Lissi? ¿Qué dijo? A ver, decíle gracias. Gracias a ustedes. Ay, mi amor. Que yo lo vestiga. ¿Estás contento? Sí. ¿Te das cuenta? Ya estás hasta el último programa. Que baile. ¡Qué baile! ¿Querés bailar un poquito? ¿Querés bailar un poquito? Sí, la guaracha. ¡La guaracha! ¡Vengamos! Ahí está. Ahí va. ¡Vengamos! 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 ¡Me encanta! Y mientras bailamos huaracha, decimos que presentamos a los siguientes participantes. Tengo un problema de ansiedad. Visualmente te ves increíble. Me da mucha intriga qué vas a hacer. Veniste a romper cosas. Desarmás y armás otro escenario. Vos percibís el arte desde este lugar. A mí me basta con eso. Para mí es un sí. Para mí también es un sí. Nos amó. Y desde Esperanza Santa Fe llega Legón Queen. Ya vienen las marijas cantando. Ya vienen las mariposas derribando las miradas. Y aquí está mi entrada y no nos van a derribar. Sus insultos, sus maltrato, sus maltrato, los van a respetar. Ya tienen las marijas cantando la tonada. Y aquí está mi entrada y no nos van a ¡Guau! Pero por favor, espectáculo. Bueno, ya lo hago así. Bueno, bienvenida nuevamente. Gracias, un placer estar de vuelta. ¿Cómo estás, jurado? Debes estar cansada, así que vamos a recibir la devolución del jurado, ¿te parece? Sí, mi amor, gracias. Muy bien. A ver, Emir. Hola, Gonza, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que la vez anterior me había sorprendido increíblemente. Trajiste algo parecido a la vez anterior, con el mismo mood y demás. A mí lo que me pasó es que me faltó verte bailar 100 veces más. Yo entendí el principio, pero era mucho pollera, no se notaban bien los movimientos. Ya cuando empezaste a bailar le dije, al fin, eso es lo que te pedimos la vez anterior, que mostraras más el baile con esa esencia que querés imponer, que es eso lo que te hace único y lo que te hizo pasar a la siguiente etapa, que fue tu esencia. Quizá eso te jugó en contra, pero después... O sea, eso es mágico para mí. Me parece increíble que vengas a descontracturar y que cuando descontractures lo hagas con esa acción de lo que hago es increíble. Si no te gusta, lo siento mucho. Y para mí eso es trascender. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Gonza? Bien, bien, bien. Bueno, estabas nerviosa. A mí me parece muy atractivo todo lo que vos proponés. Además tenés una cosa con el vestuario. A mí me pasó un poco lo que le pasó a Emir. Me hubiera gustado verte bailar más. Tenés todo para adelante, para brillar, más allá de este programa. Digo, relajate porque tenés arte en el cuerpo y nada. Y es muy lindo haberte tenido en Got Talent hoy. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Y aparte, el arte del drag queen es también todo lo que genera, todo. Hacerse absolutamente todo a pensar. Yo no sé si en la casa se llega a ver todo desde... Cada detalle es impresionante. Impresionante. Hermoso. Art attack de pieza. Ay, por favor. Carísima, mi amor, carísima. Abel. Un poco coincido, no un poco, coincido con ellos. Estoy de acuerdo en que no fue una performance tan buena como la anterior. Vas a tener que aprender a ganar confianza en vos y también en lo que creaste. A mí me alegra mucho haberte conocido como artista acá. Y te quiero desear lo que suelo desearle a los artistas que me sorprenden. Ojalá tengas la voluntad y la fe y la perseverancia en el camino para que dentro de muchos años nos podamos seguir encontrando. Es lo más difícil la perseverancia, ¿viste? Más que encontrar, construir algo. Y vos una parte ya lo lograste. Ojalá ahora seas perseverante. Gracias. Me encantaría volver a encontrarte en el camino. Yo te prometo que ya nos vamos a encontrar en algún festival y te voy a bailar todo. Muy bien, muy bien. Le quiero dedicar este paso mío por aquí, sin importar si continúo o no, pero se lo dedico a mi familia de Esperanza, que si bien no les gusta mucho esta propuesta mía y que haya encarado el arte desde muy chico, creo que van a estar orgullosos porque hago lo que amo y me hace feliz. Y eso se lo puedo transmitir a ellos. Entonces, ya está. Yo ya gané. Qué lindo. Qué lindo. Gracias. Qué suerte. Muchas gracias. Mucho. Mucho. Qué abrazar. Bueno, nos vemos en un ratito porque faltan las últimas participantes y ya se viene la primera definición. Adelante. Digo atrás. Ay, a mí me encantó que hayas venido porque me sentía tiña al lado. Sí. Estaba chiquita, cosa que no sos. Y ahora sí, momento de recibir a nuestras últimas participantes antes de la definición. ¿Son amigas? Sí. Nos conocimos estudiando música. Somos un trío vocal. Vamos, se re nota esa vibe. Me demostraron la amistad en un minuto y medio. Yo siento que en la simpleza de ustedes tres radica su fuerza. Gracias por compartirnos. Esto fue divino. Nos vemos en la próxima. Para mí es un sí. Momento de presentar en el escenario de Got Talent a Manuela, Abril y Violeta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para que entiendan que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha casado y ahora nos da la espalda. ¡Aplausos! ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? ¡Aplausos! Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que fuma tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides de una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca de... Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo no quiero caricias de otro labio, no. Quiero tus manos en otra mano porque yo... Quiero... 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 Intentarlo... Quiero... 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 Intentar... ¿Dónde está el amor del que tanto habla? Quiero... ¿Por qué no nos sorprende y ronque nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de color el cielo. Haré que olvides de una vez el cielo. Déjame tan solo que hoy rote tu boca. Déjame que voy a detener las horas. Revolveré a pintar de su herida en un beso Haré que el poder de este solo sea un sol ¡Fabuloso! ¡Abrácense! ¡Qué herida! Yo me siento a una cuarteta Mirá ahí están las amigas, vengan Amigas, ¿no? Sí, re amigas ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo se sintieron? Muy bien, muy bien Me gusta porque son de muchas declaraciones ¿Vos cómo estás? Nerviosa Bueno, entonces volvamos ¿Qué les parece si escuchamos la devolución del jurado? Arrancamos con Joaquí A mí me encantó Me encantó, igual que la primera vez Son una cosa espectacular Gracias ¿Flor? Me acuerdo la vez anterior cuando vinieron Que yo les hablé del corazón Para mí ustedes son un trío de corazón Son esos tríos Que Que te hacen sentir bien Y más allá de que seguramente esto tenga Un crecimiento Y ustedes Estén en un viaje Y ese viaje se va a ir Formando de acuerdo a las necesidades de ustedes Entonces lo que tienen ahora es hermoso Sean conscientes de eso ¿Sí? Gracias Gracias Emir De las mejores cosas que he visto en esta temporada de Got Talent Argentina Emocionan Tienen una historia hermosa porque son amigas Se miran y se conectan A mí realmente Quizá en bailarines Y en artistas que bailan Y que son más show Me molestaría que fueran tímidas Pero a ustedes no me molesta que sean tímidas Porque es Las hace especiales Ella, la del medio Que es como que En el canto Es donde saca toda esa timidez No le gusta hablar Es como Seguramente ustedes dos A la que van adelante Cuando van a comer Ella no habla nunca Me encanta eso Fue hermoso lo que hicieron De verdad Gracias Habló Ahí me contestó la del medio ¡Ah! Aquí se habla Abel En primer lugar Es muy lindo lo que hacen En segundo lugar El asunto no es que sean tímidas El asunto es que En todo caso Relaten Respecto de esa timidez Les estoy diciendo esto justamente Para que Puedan trabajar eso Puedan hacerse fuerte en esto De bueno Hablamos poco Cantamos bajito Fantástico Pero compártanlo con los demás Porque si no se queda En una situación interna Que nosotros tenemos que Esforzarnos bastante Por descubrirlo ¿Se entiende? Una última cosa Cuidado con los medios graves Porque Al no ser por ahí Sus fuertes Se pierde mucho Y da pena Cuando se pierde Porque Es hermoso lo que hacen justamente Entonces uno no se quiere perder Ni una coma Felicitaciones igual Por este paso Porque estoy seguro Que van a crecer mucho Con todo esto Gracias No quería llegar Me veré bien Porque si no quedo Como que yo Yo no soy la participante Hermoso Bueno Ahora si Hablando de timidez Llegó el momento Donde ellos No van a tener Que ser tímidos Porque llegó El momento De la definición Adelante Gonzalo Maxi Y obviamente Ahí está No está Porque ya tiene Su botón dorado Que lo pasó A la final Ahí está Vamos a ver Que dice Si será sencillo Una noche Hermosa Hermosa ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién pasará esta noche A semifinales? ¿Será Maximiliano? ¿Será Gonzalo? ¿O serán Manuela, Abril y Violeta? ¿Tenemos decisión? Hay decisión Hay decisión Y entonces Llegó el momento De la verdad Muy importante Como siempre decimos Lizy Que Que es importante Que los artistas Que hoy quedan En el camino Porque bueno Esto Lamentablemente Tiene que pasar uno Sepan que Que eso no es Definitorio Y que los no Muchas veces En las carreras Y porque nos ha pasado A todos Son justamente Las posibilidades Que te da De seguir avanzando De sentir que uno Puede seguir creciendo Así que Los felicitamos A los tres Porque realmente Son artistas hermosos De verdad Hermosa Ahí se acerca El sobre Y no La facha Que tienen Todos hoy Tan lindos Gracias Eibel Me encanta Me encanta Que ya todos Le digamos Eibel Eibel Eso fue una propuesta De las Joaquí Ah muy bien ¿Quién pasará? Ya hay decisión Tomada por parte De nuestro jurado Que nervios Recordamos que tenemos A Itán En la final Mediante el botón dorado De la señora Florencia Peña Y quien pasa A semifinal Será Maximiliano Será Gonzalo Será Gonzalo O serán Las chicas Manuela Abril Y Violeta ¿Quién pasa? A semifinal Es Maximiliano Gracias chicas Gracias 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 Muy bien Ahí se saludan Estuvieron increíbles Ya hay papelitos Felicitaciones Hermosa Me encanta A verlo así Venía Se va El semifinal Se va Gracias Maxi Para mí Vos ya sabías A ver Si sabías Me sorprendió mucho Me sorprendió mucho Muy contento estoy La verdad que me sorprendió muchísimo Te voy a decir algo No sé que vas a tener que hacer La próxima Porque después de esto No sé que vas a hacer Pero Lo voy a poner todo Lo voy a poner todo Para Yo por lo pronto Tengo un desafío Para vos Para la próxima Si Si vos pudieras hablar Un poquito más pausado Todavía Todavía No no es que Sabes que pasa Que la tensión Que va generando Con su propuesta Me parece que si todavía Estás un poco más pausado Va a bajar todo Un poquito más a tierra ¿Viste? Totalmente A veces es difícil Soy hiperactivo Y me cuesta El tema de la visión Por eso estoy seguro Que va a ser un desafío Para vos Dale Excelente Gracias Felicidades Semifinalista Maximiliano Acá para vos Para un cuadrito Nos vemos la próxima Gracias mi amor Y nosotros Nos vamos A la próxima Tanta Para ver Quién es el próximo O próxima Semifinalista De esta noche En la audición anterior Me fui con una sensación Muy feliz Emocionado Por todo lo vivido Digamos Lo amo Lo dejaste a todos En silencio Se te vio hermoso Bailando Pero a la vez Es como una cierta presión Fue como que bueno ¿Qué puedo hacer? Y a la vez piensa Y digo bueno Seguir poniendo el sentimiento La danza Que es lo que a mí me apasiona Y bueno Seguir por ahí Y sorprenderlo Y ahora sí Arrancamos esta siguiente Tanta de la mano De Matías Villalba ¡Gracias! 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 ¿Te dejo respirar un poco o estás bien? Estoy bien. Está bien, dice. Mirá que todavía le quedó oxígeno. Me encanta. ¿Cómo lo viviste? Lo viví muy emocionado. ¿Y a qué se lo querés dedicar? Esta coreo la hice pensando en mi abuelo. Cuando yo era bastante chiquito... Él falleció y no me pude despedir. Estábamos bastante lejos. Y siempre me quedó como ese sentimiento de decirle adiós. Y esta coreo la hice pensando en poder decirle adiós, despedirme y seguir mi camino. ¡Gracias! 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 Vamos a ver la devolución. Joaquí. Me encanta. Me encanta lo que hacés desde que llegaste. Tenés algo muy especial, muy distinto, muy genuino. Muy... Muy que realmente como si estuvieras bailando por tu vida. Y eso es algo precioso, único y diferente. Que nadie te puede quitar ese lugar porque es tuyo, armado por vos y para vos. Así que te felicito por venir acá a competir contra vos mismo y no contra nadie. Gracias. Abel. En primer lugar quiero felicitar a Joaquí por lo que te dijo. Fue bellísimo todo lo que construiste. Pero me quedo con esto de que pareciera que dieras la vida cuando bailas. Y es cierto, parece que la vida se te fuera en ello, en cada movimiento. Como si fuera una lucha constante, ¿sabes? A veces me da la sensación de que vas a intentar algo y siento que no lo vas a lograr y lo terminás logrando. Pero hay como una transición de pelea en algunos movimientos que a mí me resultan muy inspiradores y emocionantes. A mí me encanta verte bailar y me alegra mucho haber tenido dos oportunidades. Ojalá tengas muchas más en la vida. No sé si en este concurso o no, ya lo veremos. Pero ojalá en la vida pueda verte bailar muchas veces más porque verdaderamente disfruto de hacerlo. Gracias, gracias, muchas gracias. Flor. Sumando a lo que dicen mis compañeros, Matías, yo siento que la danza es ese lugar donde vos te sentís a salvo. Donde vos sentís que todas las cosas duras y difíciles que te pasaron en la vida y que tuviste que atravesar. La danza te devuelve un poco de amor, de alegría. Yo siento que la danza te abraza y vos abrazas a la danza. Por eso siempre fue emocionante verte. Fue emocionante antes y me vuelve a emocionar. Porque más allá de si el paso estuvo bien o mal, más allá de si la mano o si el pie o si te estabas resbalando con las medias, no lo sé. Lo que vos transmitís es eso que te dijo Joaquín. Vos estás bailando por tu vida. Vos estás bailando para sanar. Vos estás bailando para reconocerte. Para definitivamente entender quién sos y decirle al mundo, este soy. Y eso es siempre conmovedor. Yo te agradezco, te agradezco la emoción y la profundidad con la que vos elegís ser bailarín. Gracias. Emil. Yo siempre digo que no existen coreografías difíciles ni coreografías fáciles. Es como uno con su información le da ese valor y esa emoción, ¿sí? La técnica se entrena, la emoción se genera y vos generás mucha emoción cuando lo haces. Sinceramente, muchas gracias. La verdad que esto es una experiencia increíble. Jamás pensé que iba a estar acá frente a ustedes. La verdad que es increíble. Y para mí, como dicen todos, la danza para mí es como mi mundo. Me armo mi mundo e intento sacarlo, exteriorizarlo y que todos vean. Y muchas gracias. Mi vida. Mi amor. Felicitaciones, fue hermoso, hermoso. Yo les voy a decir algo hoy al jurado, si me permite. Si yo pudiera elegir, escribiría los jurados tips en un libro. Porque cada devolución de ustedes es una enseñanza para mejorar y para crecer como artista, pero también para arrancar el día. Y entonces me imagino levantándome, eligiendo al azar una página, leer una devolución y empezar con toda la fuerza. Porque de verdad, gracias, son hermosos. Ah, qué linda. Gracias, nos vemos en un ratito. Qué noche hermosa. Y ahora seguimos en esta tanda buscando a nuestro segunda o segundo semifinalista en esta noche. Y llega nuestra próxima participante. Yo perreo sola. Yo le pasé muy bien. Cuando empezaron a prenderse las luces rojas, el cuerpo tembló. Son muy buenas, pero la performance hoy no me llegó tanto. Pero bueno, es para aprender. Todo lo que se devuelve o devuelve el jurado es bienvenido. Estaba bien lo que estabas haciendo. Porque el humor necesita tiempo. Pero yo te banco, ¿eh? Hoy vengo como si fuera la primera vez. Bienvenida a mi plan. ¡Vamos! ¡Gracias! Por un viaje a Bariloche. ¿Tu nombre? Marcellesa Fruncido. ¿De dónde venís? Del gym. De hacer mi rutina súper adelgazante y tonificante. Con este conjuntito que la marca Ardidas... No, no, no. Te pregunto, ¿de qué provincia venís? Ah, sorry. No te entendía. Tiempo en el aire. Horas del día. No sé. Once. Graciela, ¿cuántas son? Incorrecta. Las tienen los pájaros. Se dice que algo es más liviano que una... Pico. No. Cresta. Ay, gra, por Dios. Incorrecta. La sangría. Se prepara con... ¡Sangre! No. Esa es la morcilla. O el chorizo. ¡Ay, gra, te dormiste! Incorrecta. Cantante lírico que sufría sobrepeso. ¡Ah! Tenor graso. Incorrecta. ¡Ah, no puede ser! Resistiré. Famosa canción del dúo... Estático. No. Metálico. ¡Ay, Graciela, despertate! ¿Pero con quién hablas? ¿Quién es Graciela? Ay, sorry, Gra, no te presenté. Es mi neurona. ¿Ah? ¿Y tenés una sola neurona? Sí. No, bueno, antes tenía tres. No. Eliminada. ¿What? Seguí adelgazando. ¿Eliminada? ¿Eliminada yo? Ah, no, vos sos un machitrulo. Que me estás haciendo a bowling. Porque allí como me ves, yo salí reina de la chaya. ¿Sabés? Además, desfilé en la pasarela para Pancho Roto. Y los tipos en la calle me gritan, chau, camión con acoplado. Chau, tractor verde. Estás más fuerte que mermelada de ajo. Potranca. Y te digo más, el público del zoológico me ovacionó cuando yo domé a mi boa constructora en el Serpentario de Córdoba. Así que a Bariloche me voy igual. Me tomo un bondi acá en Panamericana y... ¿Dónde queda? Bueno, no sé, no importa. Y además, te canto. Si me eliminan y Graciela se me duerme, resistiré, resistiré. Marcilleza resiste con Graciela. Solo en cines. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro Graciela! ¡Bárbaro Graciela! ¿Me ayudás? ¿Me ayudás? ¿Me ayudás? Sí, sí, Gaya. ¡Qué topísima que estás! No tanto como yo con este conjuntito de arvidas. Pero bueno, se hace lo que se puede. No, te quedas divino, me encanta. ¿Viste? Sí, me encanta la boa. Dulcinea del troncoso. ¡Ah! Yo tengo una también. Le pusimos ese nombre porque duerme enroscada el tronco de un ciruelo que se me secó en el patio. Y bueno, y me acompaña con Grá. Y venimos con Grá. Claro. Con Graciela, que cada tanto se duerme. Y bueno, cuando se duerme, estamos en el horno. Bueno, tratemos de que no se duerma. Que no se duerma ahora. Y a ver qué le dice a Graciela en jurada. Muchas gracias. ¡Qué linda! Bueno, arrancamos con... ¿Querés arrancar con alguien en especial? Vamos con Flor, que fue la primera, que me hizo una devolución la otra vez. A ver. Bueno, dale. Cábala. Hola Silvana, querida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, a mí me parece que hoy estuviste muchísimo mejor. Me parece que hoy... Sí. No, pero ¿por qué te lo voy a decir? No porque se ponga en juego tu talento en eso, sino porque fuiste más rápidamente a que el cuento se entendiera. Confía ahí porque hay algo interesante. Te felicito, te felicito. Gracias. Muy bien. ¿Abel? Yo admiro mucho tu inteligencia y tu espíritu. A mí me hace mucho bien conocer gente como vos porque aprendo todo el rato, ¿sabes? Siento lo mismo que sentí un poco la primera vez, que a lo mejor estás más en... En este momento estás más como en un casting mostrando lo que vos ya sabés que está buenísimo, más que en un concurso de a ver si hay talento o no. Tenés muchísimo talento, lo tenés clarísimo. Debes tener un público ya formado y estás yendo por mucho más público y no tengo duda de que ya lo ganaste. Bien, gracias. ¡Linda! Gracias. ¿Emir? Yo cuando estabas actuando pensaba lo mismo que Abel, que era como que vos estabas mostrando para ampliarte, que en realidad el talento lo tenés y de sobra. ¿No se llamaba Aurora la vez anterior la que trajiste? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Licenciada Luz Cortada del Gancho. Esa, esa. Yo perreo sola. Yo perreo sola. No, yo no te voy a mentir que la extrañé un poquito porque yo me maté de risa con ella, pero me encantó lo que hiciste hoy. A mí me pareció mucho más dinámico y más lindo. Me gustó mucho. Íbamos por eso, sí. Sí, sí, me gustó mucho. ¿Juaki? Sabés que a mí me gustó mucho lo que hiciste hoy, pero también me quedé como... ¿Será que tal vez es esto de... de ya estigmatizar un personaje, viste, y, ah, yo te quiero disfrazado de esto? Como que me había encariñado un poco con... Con Licenciada. Me pasó igual que vos. Es como que me esperaba a esta... Claro. Señora jubilada. Está con Instagram todo. Con Instagram todo. Pero porque me gustaba mucho que hiciera parte al grupo de la sociedad que nadie hace parte en nada. Exacto. Me parecía como... Me parecía hermoso esto. Conozco muy poco del humor. Flor, lo que sé es que me divertí. Gracias. Y que la pasé bien, pero supongo que si Flor, que es la capo mafia de este rating, te tira los pétalos por encima, es porque debe ser muy grosa. No, es re talentosa, claro. Lo que pasa es que en el humor realmente lo complicado de presentarse en estos programas es que vos tenés que reducir en muy poco tiempo un talento que lo tenés. Es lo que dice Abel, no está en juego eso. Sos encantadora. Realmente tenés mucho talento. Sos muy graciosa. Gracias, chicos. Gracias, mi amor. Adiós. ¿Te sentiste bien? Excelente. Muy bien. Eso es súper importante. Muy bien, muy bien. Bueno, me encanta. Gracias. En un ratito nos vemos. Y ahora sí vamos a recibir a nuestro siguiente participante antes de saber quién pasa a la semifinal. Creo que el curado se sorprendió y creo que fue lindo. Hice la canción del gladiador. Una bendición de Dios haberte escuchado verdaderamente. Vos tenés que cantar. No te queda otra, hermano. Viniste con un don. Ahora, bueno, la idea sería cantar con micrófono de pie para poder tener libertad en las manos. Así que, bueno, vamos a dejar que fluya, tratar de que la música me vaya guiando a lo que tengo que hacer, digamos. Oh, bueno, no me gusta. No te queda un tipo. Como lo has visto, dude. No, no te queda un disco suahora Youtuber. Vas media, mesco, Motherf Says. Oh, ma il mio mistero ha chiuso in me, il nome mio nessun saprà, non ho mille quarente, troncate stelle, troncate stelle, all'alba vincerò, vincerò. Oh, ma il mio 맞아, non ho mille quarente, troncate stelle, all'alba vincerò, vincerò. ¡Ay, Dios mío! Un poquito para acá. ¡Felicitaciones! Bueno, gracias. ¡Ay, no! ¡Súper emocionante! Bueno, gracias a todos. La verdad que también es emocionante estar acá. Como te decía la otra vez, hay un momento que uno empieza a la música a correr y las piernitas empiezan a temblar también. Pero bueno, nada, muy contento. Y además de todo esto que nos habías contado la otra vez, de tomar el impulso de decir, bueno, voy a hacer lo que amo hacer. Sí, sí, sí. Bueno, por suerte este año me están saliendo muchas cosas. Mi viejo falleció antes de la cuarentena y un día le dije hace poco, le dije, dale viejo, tirame alguna. Y me empezó a tirar varia, por suerte. Hermoso. Siempre hay que ir por lo que uno sueña. Siempre, siempre. Bueno, vamos a escuchar a nuestro hermoso jurado. Bueno, arrancamos con Emir. Vino una persona que quería hacer lo que le gustaba y que tenía un don vocal increíble. Tu actitud la cambiaste, pero a un 100%. O sea, eras otra persona para en el escenario de la que llegó. Me ericé de principio a fin. No quiero decir algo porque... Pero realmente me gustaría escucharte 100.000 veces más. Joaquín. Yo en realidad creo que no es el talento el que falta, sino oportunidades. La primera vez que viniste, ahora que te veo, después de haber tenido una oportunidad de pasar a la siguiente ronda a un certamen tan importante, es como que a veces es difícil que la gente comprenda que uno está frustrado de que no le salgan las cosas como uno las sueña. O sea, me alegro de que me hayas permitido ser partícipe de esta locura que creaste entre una performance y la otra. Sos muy merecedor de todo lo que te pasa, ¿sabés? Bueno, gracias, Joaquín. Bueno, sirve para esto, ¿no? A veces hay oportunidades que se cierran, uno no entiende a veces y dice por qué, por qué. Y yo, por suerte, considero que tengo algo a favor, que es que a mí me cerrar la puerta y yo vuelvo en un rato y te la tiro abajo. Entonces, nada, está bueno que pasen estas cosas. Hace mucho no se hacía Got Talent o Talento Argentino. Y abre puertas, da posibilidades. Ni hablar. Así que, bueno, estamos muy contentos de estar acá. Te felicito. Hernán, también déjame decirte que hace mucho no dejan a Abel en un cumple como lo dejaste vos. Sí, justo iba a decir eso. ¿Qué pensás, Abel? No, 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 no. En un cumple lo dejaste. Te felicito, te felicito, hermano. Porque la verdad es que es muy difícil hacer lo que hiciste. No con el que... No estoy hablando del canto. Ya la vez pasada vimos que tenías mucho talento y muchas condiciones. Pero, bueno, dejar de ser una heladera para pasar a ser un tipo tan cálido como el que fuiste hoy. Y, además, te quiero destacar que no solamente te expresaste de otra forma, sino que, además, lo hiciste de una forma muy precisa porque también cuando uno se expresa, por ejemplo, con los brazos o con las manos, no hace falta ser literal. Cuanto a poco no te veas vas a ver la cara de loco que pusiste. Pero, realmente, es necesario porque mete al público, ¿sabés? En la atención de lo que estabas diciendo, en el vigor de lo que estabas diciendo y en lo épico. Vos te convertiste en un cantante épico, como es la canción. Te felicito, hermano. Hiciste algo muy, muy grande en este tiempo que no te veíamos. Bueno, gracias. Te digo que fue un trabajo tratar de ver qué buscar, qué hacer y eso. Y, bueno, contento de que haya gustado y se haya logrado. Así que, bueno, y gracias por también el consejo, porque más allá de que yo, como también te dije, yo sabía que era mi punto débil, hay que superarlo. Creo que ese es un paso importante, tratar de superar los puntos débiles que uno tiene. Seguro. ¡Bella Flor! Escuchame, una sola cosa te voy a decir, porque mis compañeros ya te dijeron todo. Cuando uno está donde tiene que estar, el universo conspira. Vas a ser un gran, gran, gran cantante lírico, vas a ver. Y nosotros te vamos a ir a ver cantar. Dale, bueno, dale. Vamos a tirar fecha en dos. Gracias, Flor. Gracias. Bueno, y así, estamos para unos premios ya. Vos vestido así y yo así. Sí. El siguiente participante. El último participante antes de la definición. ¿Lo recibimos? Bueno, lo recibimos. Al principio, en la audición pasada, estaba medio incómodo, pero después pude superar ese miedo. Me bajé y estaba feliz de lo que pude hacer. A mí me resultó alucinante. Es dificilísimo lo que hiciste. Coreografía, un 10. Si te digo interpretación, es un 1. Influyó mucho lo que dijo Emil sobre lo que quiero transmitir, así que trabajé mucho en eso, en esta performance. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No es tomar ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mis legales. Tarda en llegar Y al final, al final, hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba ¡No! No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre y calme Se va a usar el silencio Tarda en llegar Y al final, y al final, hay recompensa. ¡Impresionante! ¡Ay, Dios mío! Hola, mi amor, te dejo respirar un poco. Por favor, ¡qué hermoso! Ya queda nada para saber quién es el siguiente semifinalista, pero ahora vamos a ver la devolución de nuestro jurado. Arrancamos con... ¿Con qué querida? Con Emir. Emir. Ay, yo estoy a punto... Yo no sé qué te pasó la vez anterior que no pude ver tu esencia. Lo que hiciste recién fue increíble. No sé qué te pasó la vez anterior realmente que no pudimos ver tu esencia. Tu talento estaba, pero... Yo me acuerdo, te dije, ecografía, un 10, pero interpretación, lamentablemente, un 1. Y hoy tu interpretación fue un 100. Ay, gracias, Emir. Gracias. Gracias. No sabés lo que trabajé. No sabés. Gracias por escuchar, de verdad. Gracias, muchas gracias. Fue desde mi opinión. La verdad que fue un upgrade increíble. ¿Cuaki? Sos espectacular, qué decirte. Tenés una conexión única con tu arte y lográs que nos llegue a todos nosotros, a los que entendemos de tu rubro y a los que no. No, la rompiste toda. Ay, muchas gracias. Sos un orgullo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Abel. Impresionante. Como de superhéroe, viste, de hacer cosas que uno no cree que sean posibles, como de manejar la gravedad y las formas a tu antojo. Mágico. Muchas gracias. Muchas gracias. Flor. Fue muy emocionante tu performance. Ay, gracias, Flor. Y es muy emocionante, como dijo Emir, que hayas evolucionado adentro tuyo en este tiempo, desde que te presentaste la primera vez hasta hoy. Porque lo que hoy hiciste fue magia, absoluta magia. Gracias. Gracias. Y tenés un talento, nene. Que pase lo que pase esta noche, no te tiene que importar porque tenés un talento enorme. Y agradezco mucho que hayas podido pasar por este programa a mostrar quién sos haciendo este arte. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hermoso. Bueno. Bueno. Ahora sí, momento de la definición. Vamos a recibir a los otros compañeros, ¿te parece? Adelante. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Yo te iba a proponer que usen los dos. Yo también. Sí, sí. Hoy escaparon dos. No, no, porque sí. Es difícil esta sincronicidad. Pasará semifinales Matías. ¡Bien! 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 ¿Quién pase será Silvana? ¿Será Hernán? ¿O será otro Hernán, Hernán Rodríguez? ¿Cuál será la decisión del jurado para esta noche? ¿Quién será el segundo semifinalista? Ahí están definiendo. Cuesta ponerse de acuerdo, parece. Ha sido una ronda muy, muy talentosa y creo que es muy difícil la elección. Y sí, estamos en un problema. Sí. Y es que no nos podemos decidir y queremos preguntarle a la producción si podemos elegir a dos. ¿Podemos? A ver, momento. Ahí me dicen que están evaluando. Estamos de acuerdo, ¿no? Podríamos preguntarle a Guillermo Pendino que estaba por ahí. Es un cuarteto muy power este. Sí, muy power. De verdad, todos, todos la rompieron hoy. De verdad, es muy difícil para nosotros. Flor, tengo la decisión de la producción. Florencia Peña, en la voz de mando, con el resto de los jurados, pidió si podrían elegir a otro semifinalista. Y la producción me dice... Que por esta vez sí. Vamos. Dos semifinalistas en esta tarta. Ay, dos. Qué emoción. Me encanta. ¿Hacemos eso entonces? Sí, sí. Vamos a repasar entonces... ¿Quiénes pasarán a semifinales? ¿Será Matías? Qué carita, eh. ¿Será Silvana? ¿Será Hernán Quinteros? ¿O será Hernán Rodríguez? Cuatro participantes. Cuatro sueños y dos de ellos hoy pasan a la semifinal. ¿La decisión está tomada, Emir? Sí, me estoy volviendo loco poniéndolos en los sobres porque no puede ver nadie, ¿viste? Ah, claro, muy bien. Que no vea nadie, ese es el secreto. Pude, pude más fácil. Pudo, mirá. ¿Viste? Pudo más fácil con dos. Ojo, producción, eh. ¡Oh, Jota! Que vengan de uno. Bueno, ahora sí, momento de la verdad. A ver si está bien, ¿sí? Ay, mi Dios. Ay, dígame que son dos sobres porque yo sacando de algún papel y de un sobre me muero. Pero obvio, mi cielo. Gracias. Los amo. Ay, qué lindo. ¿Vieron qué luquete? Sí. Acá están los dos sobres. Acá tenemos los dos sobres. Cada uno de ellos contiene el nombre de un semifinalista. Vamos a abrir el primer sobre. F***ing Jesus Christ. Oh, my God. ¿Dónde me lo puedo poner que nos queda tan mal? No me contesten. Momento de saber quién es el primer o primera semifinalista de esta noche. Lizzie, please. Please. ¿Qué pasa, Joaquín? Please. Te voy a decir, quien pasa semifinal, Joaquín, Abel, Emir, Flor, Tribuna, a todos ustedes en casa, es... Es... Ojo. ¡Hernán Quinteros! Felicitaciones, Hernán. Ahí está. Mostralo ahí. Primer semifinalista de esta tanda y tenemos uno más en una noche espectacular. ¿Y quién pasa? ¿Y quién pasa? Este momento no va. ¿Y quién pasa semifinal? Segundo semifinalista de esta tanda. En este hermoso programa de Got Talent de esta noche. Con este hermoso jurado que nos acompaña. ¡Dale, Mañosa! Sufro de ansiedad. ¡Lo sabremos después de esta pausa! ¡No! Y ahora sí, llegó el momento de conocer quién es el segundo semifinalista de esta tanda. Y quién pasa a semifinales es... ¡Hernán Rodríguez! ¡Hernán Rodríguez! ¡Hernán Rodríguez! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Felicitaciones! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Maximiliano Aitán! ¡Venga, chicos! ¡Hermoso! ¡Venga el jurado también! ¡Tenemos tres semifinalistas y un finalista en esta noche! ¡Ahí está! ¡Tenemos el finalista fuerte! ¡Fuerte el aplauso para Aitán! ¡Y fuerte el aplauso para nuestros tres semifinalistas de esta noche! ¡Que venga el jurado así nos despedimos! ¡Ha sido un programa hermoso! ¡Nosotros nos encontramos en el próximo programa de Got Talent Argentina! ¡Hermoso! ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!